La gobernadora Clara Luz Roldán destacó los beneficios del trabajo articulado entre el gobierno departamental y la red hospitalaria pública y privada para enfrentar el tercer pico de la pandemia del COVID-19. La unión es la que nos ha hecho que nos hayamos mantenido en una meseta y nuestros indicadores no sean tan altos como los de otros departamentos. El apoyo departamental a instituciones de salud de Buga y Tuluá con insumos, equipos biomédicos y recursos ha permitido hoy atender en UCI a pacientes del centro del Valle y otros municipios que lo requieren. Con ese apoyo restrito, gran apoyo que nos ha dado la gobernadora y nuestra Secretaría de Salud, pudimos implementar 75 camas de UCI y 35 camas de cuidados intermedios. Lo importante de esto no solo es el número que pudimos implementar de camas, sino también que se implementaron sin sacrificar ninguna de las otras camas del hospital. Eso lo único que nos ha ayudado es poder prestar mucho más rápidamente la atención a las personas que así lo han requerido de las diferentes ciudades del departamento, además de los ciudadanos de la ciudad de Buga. La gobernadora también destacó la disposición de la red de salud privada para disponer personal y recursos para la atención de pacientes en las UCI y los aportes del gobierno departamental para la compra de medicamentos cuando ha sido necesario.